Y si viene como el agua, dale garganta, interrógala a su paso. La angustia impone su ley a los contornos, avasalla la luz, convoca a una miseria que no lleva tu sangre, y hace súbditas tus manos. Más allá, el arsenal de vuelos que espera en tus pulmones. Es un dios sin educar, lleva miel y tiranía en el regazo. Por eso, vino hospitalario, tiéndele tu grey. Deja que te invada, y en su ritmo codotiero, su desastre. Pues te va creciendo un cansancio de no verte que reclama al más terco morador, tu pureza y su desorden. Siente la angustia mientras sea precisa, y ve pidiendo la cuenta. Te amenazan con su vida los amigos, ciudades sin nombrar, y mi cuerpo en nuestro cruce peligroso. No sientas la angustia, hasta que sea necesaria.